No, tranquila, mamá. Aquí estoy contigo. Suéltame. Déjame ir. Deja de moverte. ¡Ayuda! Ana ha pasado el último año procesando la agonizante muerte de su madre. ¿Crees que algún día pueda dormir bien otra vez? De verdad estoy preocupado por ti. No puedo seguir si tú no te quieres mejorar. Conflictuada por la demencia que ha aquejado a su familia por generaciones. ¿Tú crees que sí es tu loca? ¿Eso se puede heredar? El pasado no puede enterrarse por completo y hay herencias de las que no puedes escapar. Su padre le dejó una herencia. Entre las cosas que le dejó está una casa en Valle de Bravo. ¿Y si no la acepto? Sonoro presenta... Casettes. Protagonizada por Marta y Gareda. Parece que mi papá dejó varios casettes escondidos por toda la casa. Y las actuaciones de Mariano Palacios, Odiseo Vichir y Patricia Manterola. Porque aunque estés segura de que sabes quiénes somos tu mamá y yo, no sabes todo. Casettes es un thriller psicológico donde se revelarán ocultos secretos familiares. Y que el fantasma más terrible no es aquel que habita afuera, sino adentro de ti. Estás tú sola en esta casa. Así que no tienes nada que temer. Busca casettes en cualquier plataforma de podcast.